Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza Me hizo un lugar en su mesa, como un padre me desea Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba, y tengo esa entrada en ti